Hoy destacamos varias iniciativas de la Delegación de Deportes que tienen que ver con baloncesto y con pádel. Concretamente se trata de un viaje al Martín Carpena de Málaga y de un clínic de pádel que tendrá lugar este sábado en el municipio. Este sábado 22 de marzo las pistas de pádel de la localidad acogen un nuevo clínic de 11 a 2 de la tarde. Estas clases magistrales serán impartidas por entrenadores del Prodigy Padel Academy y en ellas podrán corregir movimientos o aprender conceptos técnicos y tácticos claves para crecer en este deporte. Los participantes podrán probar material de primer nivel, además de medirse en un tiebreak ante los componentes del Corus Padel Team. Según la Escuela de Padel Las Viñas de Manilva, organizadora del evento, las clases están dirigidas a los niveles de iniciación y perfeccionamiento. El precio de esta actividad es de 15 euros, que incluye un regalo por la inscripción. Para más información pueden ponerse en contacto con Fran Ocaña a través del teléfono 658-77-69-99. Por otro lado, la Delegación de Deportes ha organizado un viaje al Martín Carpena para presenciar el encuentro entre Unicaja de Málaga y Olimpiakos. El partido se celebrará el próximo 27 de marzo a las 9 menos cuarto. Se trata de una iniciativa destinada a los alumnos de la Escuela Municipal de Baloncesto, que podrán disfrutar de manera gratuita, desplazamiento incluido, de un encuentro de la mejor competición continental a nivel de clubes. Las plazas son limitadas. Los padres interesados en asistir al partido tendrán que abonar 5 euros, que incluye la entrada pero no el desplazamiento en autobús. Para obtener más información pueden dirigirse a la Delegación de Deportes de Manilva o llamar al teléfono 952-89-1532.